Hola, soy Edgardo García, estamos en NotiExpress, recuerden los teléfonos en cabina 55 30 88 16 70, estamos en las redes sociales, en Facebook, en NotiExpress y en Twitter con arroba noti y un bajo express. El día de hoy tenemos en espectáculos, planeaban matar a Justin Bieber, el plan fue que he estado por un preso obsesionado con el canadiense y en las finanzas de México, la bolsa mexicana interrumpe racha positiva, baja 41 puntos bases. Explicaremos en un momento de qué se tratan estas dos notas. Amigos, regresamos, mi nombre es Edgardo García. Como les comentaba, planeaban matar a Justin Bieber, este ídolo canadiense, artista adolescente que ha sido delotrado alrededor del mundo, rompiendo récords históricos. Y bueno, ¿quién quería matar a Justin Bieber? A pesar de todo eso, un preso, un preso de 45 años, llamado Dana Martin, preso en Nuevo México, el cual, según autoridades del reclusorio, era fan de Justin Bieber, de hecho tenía un tatuaje de su cara en su ingle. Así es, aunque no lo puedan creer. ¿Y por qué, si tenía esta obsesión por Justin Bieber, cómo llegó al momento de querer matarlo? Bueno, Martin, de 45 años, se sintió decepcionado por su ídolo, al no tener respuesta de las cientos y cientos de cartas que le había mandado con mensajes de admiración. Y por esto, junto con un cómplice, Marco Stake, de 41 años, quien estuvo preso con él, y un sobrino, Tanner Roen, de 23 años, conspiraron todo un complot para matar al ídolo canadiense en Nueva York, este martes pasado. Tenían ya todo el plan hecho, sabían la hora exacta de cuándo se iba a cometer el crimen. Y bueno, el punto aquí, lo sorprendente, es cómo se retractó esta persona, cómo se descubrió el complot, más bien. Fue porque la mente de este complot, Dana Martin, a unas horas antes de que se conciliara el evento, todo este complot en contra del cantante, se arrepintió y llamó a las autoridades para acusar a sus conspirantes junto con él, diciéndole que no podía hacerlo, ya que amaba a Justin Bieber. Y bueno, gracias a Dios, no pasó mayores, ya se tienen las implicaciones, se le dieron más años de cárcel a Dan Martin, y tanto al sobrino como a su otro cómplice, se les volvió a poner en el reclusorio. Pasando a otra nota de finanzas, La bolsa mexicana interrumpe racha positiva, baja 41 puntos bases. Esta medida se toma por, luego de la víspera que tuvo México, el índice de precios y cotizaciones, se ubicó un... Se ubicó, perdonen, se ubicó 176 puntos menos que respecto al nivel pasado. A pesar de todo lo que se ha dicho en los últimos días, recuerden que fueron alrededor de 6-7 días en donde la bolsa rompió máximos históricos, esto no es más que una opinión personal, no es más que una toma de utilidades de los inversionistas, así que no hay por qué alarmarse. En general, el mercado internacional se situó por debajo del cierre del día de ayer. Bueno, esto es todo por ahora. Vamos a ir a una canción. Vamos a ir con Elmore James, My Kind of Blues.